El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, habló sobre el avance de la obra en el hueco de la vía ubicada en la parte posterior al Club Infantas, que comunica a la Comuna 2 con la 3 en el distrito de Barranca Bermeja. También hay que destacar el trabajo que se está haciendo en la vía que comunica a la avenida Circunvalar con la calle 71, paralelo al Club Infantas. Es una obra por una remoción en masa que se presentó y lógicamente se afectó la banca de la vía y por ende la vía como tal. Ya se instalaron 22 pilotes entre 7 y 12 metros de profundidad, se fundió una zapata y un muro de contención de 18 metros. Detalló los avances que lleva la obra y aseguró que espera que al finalizar esta se pueda ver el resultado importante de la intervención para el distrito. En este momento estamos ya haciendo el levantamiento de la carpeta asfáltica para hacer su reposición porque siempre se deterioró bastante por la fractura de la estructura de piso. Y yo calculo que más o menos el 22 de este mes estaremos dando apertura a esta vía tan importante para todo el distrito de Barranca Bermeja en la Comuna 2 y 3. Desde Enlace Noticias seguiremos pendiente al desarrollo de esta información, importante para transeúntes y conductores en el puerto petrolero.